una mujer sólo identificada como angelina residente en el municipio de sozúa denunció a través de este medio que el padre de sus tres hijos la amenaza de muerte constantemente y las autoridades en esa zona no hacen nada qué tipo de amenaza le hace él dice que me va a matar y la agredido en algún momento sí cuando fue la última vez que usted tuvo problemas con él nosotros hemos tenido varios problemas yo he ido a la fiscalía pero ellos no me hacen caso ni nada fui como en la tengo como dos semanas que estoy a la fiscalía tampoco lo que me dieron fue una conducencia la traje de cuartel en el cuartel me dicen que yo tenía que ir con los policías ya que yo tenía que saber bien dónde estaba entonces no podía yo le dije que volvía y después de eso no volvió más estamos en una habitación cada uno y él vive amenazando a mí y dice que el país alice de la casa nada más en una casa se sale de la casa en tn su noticiero regional robinson polanco